Hola, muy buenos días. Soy Ana Laura Castillo Hernández. Actualmente vivo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México. Y bueno, es para mí un honor compartir experiencias con otras mujeres tan fuertes y tan sabias como quienes participan en este congreso. También es un gusto poder platicar brevemente algunas de las observaciones en torno a las vivencias de una enfermedad como el cáncer, que tiene alto índice de mortalidad y que también es una enfermedad en la que se construyen alrededor varios significados y metáforas en relación con el género y las corporalidades. Primero quiero decirles y compartirles que me ha costado bastante poder sentarme a escribir, a recapitular y grabar esto, porque ha sido desde un espacio en el que hay una especie de mezcla de resistencias, de incomodidades, de nostalgia quizás. Y bueno, también aprovechando ese espacio, es decir, porque prefiero ocuparlo a no ocuparlo y reconocerlo. Pues recordé justamente que hace dos años en un congreso sobre género iniciaba una presentación precisamente sobre el tema. Así. Ahora, luego de un poco más de distancia con el hospital, la tesis, los relatos, las transcripciones, el miedo y el apresuramiento de los últimos dos años de mi vida, eso lo decía en el 2019, cuando escucho a alguien decirme que tuve cáncer por todos los enojos y resentimientos guardados. Y pues que Dios o el cáncer me ha dado la oportunidad de replantear mi vida, siento algo esperanzador por un lado, pero al mismo tiempo una náusea y una incomodidad. En ese sentido, al recordar estas palabras, recuerdo que en ese tiempo precisamente mi preocupación giraba en torno a la individualización de la enfermedad, que raya muchas veces en la culpa, ¿no? Y también mi preocupación era cuestionar estos imaginarios de la guerrera o los guerreros a los que si le echan muchas ganas, ganas en la batalla, o si no, pues pierdes la batalla, ¿no? Entonces, finalmente, perder la batalla en sentido metafórico significaba como no haberle puesto muchas ganas, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues una hasta muerta parece que no se libera de la culpa por alguna razón, ¿no? Y bueno, ahora precisamente creo que he sumado otros procesos que hoy en día me parecen importantes puntualizar, ¿no? Recordar y generar este ensamblaje que me ha dado más posibilidad de tener distancia temporal porque finalmente narrarnos es muy importante, ¿no? Y sobre todo compartirnos en estos espacios. Me parece entonces de vital importancia enunciarme como una mujer mastectomizada en remisión por cáncer de mama, morena, heterosexual, del norte del país y del sur global, y que el día que vi en la almohada el primer mechón que anunciaba la caída en picada de mi cabello, de mis cejas, de mi peso, de mis pechos, mis pestañas, y toda una serie de atributos o de aspectos que son partes y que asumía como partes mías, ¿no? Que las daba por sentadas y que además tienen un alto significado en torno a la feminidad, pues el día que pasó eso se removió todita la entraña, ¿no? Respecto a mi corporalidad, mi sexualidad, mi feminidad, y por supuesto también una serie de reconfiguraciones familiares, ¿no? En este sentido, pues en el 2017 yo inicio con un diagnóstico que además no era nada esperado puesto que en la familia no había hasta ahora como antecedentes en torno al cáncer, en un proceso de revisión, de autoexploración, descubro un bulto, ¿no? Que posteriormente, siguiendo con estudios y con todo el protocolo de detección de cáncer, pues en 2017 soy detectada con el cáncer de mama y además inicio un tratamiento, así rápidamente, de quimioterapias, ¿no? Conforme pasan los meses, pues empiezo a indagar y empiezo a darme cuenta que también existen otras alternativas y empiezo a hacer una serie, pues como de mezclas, ¿no? De fusiones entre la medicina alternativa y la medicina alópata, ¿no? En el 2017, a finales del 2017, tengo la primera cirugía, la mastectomía del pecho izquierdo, lo cual devino, digo, desde antes, en muchas transformaciones corporales y emocionales, ¿no? Pero que, bueno, finalmente en el 2018, después de terminar el proceso de quimioterapias y tener la cirugía, pues me encuentro en un proceso de remisión, ¿no? Eso significa estar solo en revisión y que por el momento no hay células cancerígenas detectables, ¿no? Pero se me sugiere y se me recuerda que hay que tener una mastectomía preventiva porque de acuerdo con resultados genéticos, pues hay una probabilidad de volver a tener cáncer, ¿no? Entonces, en el 2020 tengo una mastectomía preventiva. En el 2021 estoy planeando en unos días tener también otra cirugía, que es el inicio de la reconstrucción mamaria y que, bueno, ahorita les contaré también cómo ha sido todo ese proceso. Pero, bueno, durante ese tiempo de estas dos cirugías previas, tres cirugías previas, pues he tenido la experiencia de una transformación corporal radical, pero también emocional y mental, ¿no? Y que implica también los cuestionamientos a muchos sentidos del cuerpo y de la feminidad y de la emocionalidad que damos por sentados, ¿no? El uso de prótesis externas, el uso de, el vernos, el sabernos transformadas y el sabernos invadidas también por un sistema médico que implica, pues, cortar, quemar, ¿no? Y genera toda una serie de procesos que pasa el tiempo y los reconfiguramos todo el tiempo, ¿no? Precisamente esto que estoy haciendo ahorita en narrarme de nuevo, pues, también le da diferentes sentidos, ¿no? Cada vez que nos narramos parece que salen algunas otras cosas, algunas otras huellas o algunas otras pistas de cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Entonces, finalmente también una de las cosas que parece que me han ayudado muchísimo, pues, es saber que es una experiencia compartida, ¿no? Atenderme en un hospital especializado para mujeres con cáncer de mama, pues, me permitió eso, generar redes de apoyo de mujeres que estaban pasando por la misma situación en la que yo estaba pasando, ¿no? Además, también las redes de apoyo, pues, que implicaban las redes familiares y las redes de amistad, ¿no? Que, que precisamente son unas de las estrategias que me parece que son importantes. También, durante el proceso de la enfermedad, yo me encuentro cursando el doctorado, que es un espacio, un espacio académico, que además ha sido un espacio de mi vida, desde el cual también me permito anunciarme, que es como una trinchera, ¿no? Entonces, yo comienzo a hacer una investigación, una tesis precisamente sobre estas experiencias compartidas en torno al cáncer, ¿no? Entre ellas, inicio con una herramienta metodológica que tiene que ver con la autoetnografía. Y, bueno, también esto me ha permitido, y esto sigue como, como permitiéndonos ver la posibilidad de otros cuerpos, ¿no? Los horizontes posibles de otros cuerpos y de cuerpos diversos, de cuerpos reconstruidos y de cuerpos enfermos también, ¿no? Pero, además, la construcción de un cuerpo específico que es el cuerpo femenino enfermo. ¿Cuáles son algunas de las apreciaciones en torno a la relación cuerpo, género y salud que he podido tener a lo largo de mis experiencias personales, pero también a lo largo de estas experiencias académicas que me han permitido, de alguna manera, sistematizar de otra forma, ¿no? La vivencia de la enfermedad. ¿Y qué tiene que ver con estas experiencias de descorporalización que implica la vivencia de un cuerpo transformado rotundamente y cómo esto nos lleva a un proceso de recorporalización y territorialización, ¿no? En este aspecto, tener un registro autoetnográfico, es decir, hacer observaciones, anotarlas y sistematizarlas para luego analizarlas, me ha permitido separarme un poco de mí misma. El mismo efecto que causa la enfermedad que separarte un poco de ti misma como un cuerpo enajenado, pero al mismo tiempo regresar como para unir esas piezas, ¿no? Entonces, creo que la experiencia de la descorporalización a partir de la enfermedad nos permite también un poco como vernos desde afuera, ¿no? Que es un poco lo que se hace desde la autoetnografía, desde la etnografía, que es ver desde afuera un poco. Entonces, la autoetnografía me ha permitido eso, como indagar muy dentro de mí, indagar no solamente en el sentido físico, anatómico, ¿no? Sino también en el sentido de los imaginarios, de las emociones, de los sentimientos, etc. También existe esta vivencia de la enfermedad desde una diferencia de género, clase y edad. Es decir, vivir la enfermedad del cáncer implica no solo vivirla como una enfermedad y ya, ¿no? Sino también vivirla como mujeres. Pero además, todos esos elementos se cruzan por otra serie de características que las feministas, negras, sobre todo, llamarían estas interseccionalidades, ¿no? Que tiene que ver con, no nada más se vive la enfermedad de acuerdo al género, ¿no? Con esas diferencias de género, sino también con unas diferencias étnicas dependiendo de la clase social, dependiendo de la edad, dependiendo del lugar de origen. Es decir, ¿quién tiene más probabilidades de sobrevivir, no? Si bien es cierto estos imaginarios comunes respecto al cáncer, no respeta edad, no respeta género, no respeta nada, pues vamos a ver que la supervivencia del cáncer sí está íntimamente relacionada con estas diferencias, ¿no? Es muy probable y es muy diferente las trayectorias de atención y de supervivencia de las mujeres del sur global, de las mujeres del sur de Chiapas que no tienen los elementos ni cuentan con infraestructuras suficientes para atenderse, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva primeramente a dejar claro que existe una diferencia en cómo se va a vivir la enfermedad y en cómo nos podemos atender o no, ¿no? Y esto implica, pues, la probabilidad de morir o de vivir, ¿no? Tiene que ver con los lugares de origen, tiene que ver con el género, la manera en la que a las mujeres se nos ha enseñado a cuidarnos y atender a la salud, a diferencia de los hombres, por ejemplo, ¿no? La clase social que también tiene unas demarcaciones diferentes y, por supuesto, pues también la edad. En este sentido, lo que hemos visto y lo que se observa son una reificación de los imaginarios de lo femenino. Es decir, además existe un cáncer muy específico que tiene que ver con la genitalidad de las mujeres, ¿no? Son aquellos cánceres que se llaman cánceres femeninos, ¿no? Que tienen que ver con cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de ovarios, que es visiblemente más, así como los hombres con el cáncer de próstata, etcétera, que son enfermedades con unas connotaciones sexuales y genéricas muy importantes, ¿no? En ese sentido, la reificación de los imaginarios de lo femenino implica cosificar lo femenino. Es decir, no existe otra forma de vivir la relación de genitalidad-feminidad, ¿no? Entonces, la enfermedad viene a poner sobre la mesa estas diferencias, ¿no? El tema de la caída del cabello, el tema de tener las... de no tener pechos, el tema de decidir hacer una reconstrucción o el tema de tener cicatrices y de que nuestro cuerpo pierda esta feminidad, ¿no? Que es una de las preocupaciones constantes que las mujeres que vivimos cáncer implica, ¿no? Es decir, ¿cómo me veo yo frente al espejo, no? Es decir, esta relación de mí frente al espejo y de mi corporalidad y que además conlleva a otros ámbitos de mi vida, como mi vida emocional y mi vida sexual, ¿no? En este sentido también existe esta preocupación ahora o esta apuesta a desmitificar estos cuerpos reales, ¿no? O contra estos cuerpos superficiales, ¿no? Como si hubiera por un lado cuando existe la enfermedad existe como esta pérdida de feminidad que es lo que nos hace entrar en crisis, ¿no? Es decir, pierdo el cabello, pierdo las cejas, pierdo los pechos, pierdo todo. Entonces es el momento de vivir esta reconstrucción emocional también luego pareciera que emergen otros discursos que son como los como muy esencialistas, ¿no? Es decir, yo, a mí los dos pechos no me hacen ser una mujer o no, eso no implica ni mi feminidad, por eso no me los voy a poner y parece que quien decide, quienes decidimos a seguir un proceso de reconstrucción mamaria estamos siendo superficiales, ¿no? Parece que no estamos siendo como lo suficientemente reales en esa relación con la enfermedad. Me parece que ambos pensamientos extremos se juntan para hablarnos de esto, ¿no? De estas reificaciones de lo imaginario, es decir, de las únicas formas de vivir y de ser cuerpos, ¿no? Y de ser cuerpos genéricos, de ser mujeres. Hay que conocer y hay que entender que existen diferentes sentidos de la transformación corporal, ¿no? Y que además todo el tiempo estamos viviendo transformaciones corporales, ¿no? Ir al dentista, usar braquet, cortarnos el cabello, hacernos cierto tipo de cosas, en el cabello, etcétera, pues implican una serie de sentidos detrás de las acciones de estas transformaciones cotidianas, ¿no? Que a veces no son, hay niveles de transformaciones o hay implicaciones más directas de estas transformaciones, pero finalmente operan bajo estos sentidos de transformación corporal y somos estos cuerpos, ¿no? No existen estos cuerpos esenciales, puros, ¿no? Es un poco como también la creencia de las culturas y de los territorios, ¿no? No son únicos y reales, ¿no? Sino el producto histórico de una serie de transformaciones, ¿no? Y también, por supuesto, sin irnos a lo más rosa y también pensar y ver y revisar que existe todo un mercado de la medicina estética, ¿no? Y este mercado nos va marcando la pauta también de los cánones de belleza y esto implica una serie de relaciones transnacionales en torno a equipos médicos, en torno a inversiones estéticas, etcétera, ¿no? Que también muchas veces nos llevan y nos pueden poner en riesgo respecto a nuestra salud, ¿no? Es decir, sopesar y ver en qué momento la apuesta por una transformación corporal está más allá de nuestras posibilidades de salud, ¿no? Y estos espacios de salud y enfermedad no solamente son en aquellos espacios donde se vive una enfermedad o donde nos atendemos una enfermedad específica, ¿no? Es decir, los espacios de la salud y la enfermedad no son los hospitales, ¿no? Son también estos espacios que se vuelven en un continuo en una experiencia médica socioespacial diferente y específica, es decir, nuestra sociedad postmoderna vive en este entramado de espacios sociomédicos que es la revisión constante, el diagnóstico, ¿no? Diagnosticarnos a tiempo, encontrar, identificar enfermedades, ¿no? Porque parece que la apuesta ya no es mantenerse sano, sino ir y checar y hacer un chequeo y unos estudios y un paquete de estudios porque tenemos que detectar todo, ¿no? Entonces, también esto es una forma diferente de vivir la salud y la enfermedad en una época contemporánea, ¿no? Y si le tomamos a ello el marco de una contingencia sanitaria como la es el COVID-19, pues entonces parece que nuestra experiencia socioespacial está cruzada todo el tiempo también por lo médico, ¿no? Por lo médico clínico y por lo médico preventivo. Por supuesto, para las mujeres que vivimos con esta enfermedad de cáncer que estamos en procesos de remisión, estamos constantemente sujetas a este nuevo estadio que es el continuo, ¿no? Entre la salud y la enfermedad, es decir, estar en constantes revisiones, estar en constantes identificaciones, ¿no? Cualquier cosa anormal en nuestro cuerpo, entonces parece que es una amenaza, hay que ir a revisar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y al mismo tiempo también parece que es una nueva forma que también se vive muy parecido al tema del COVID que es la expedición de un documento que acredita mi salud o mi enfermedad, ¿no? Es decir, yo puedo decir, bueno, tuve cáncer pero ya no lo tengo, pero no hay, si no hay una, esto pasa mucho para quienes nos vamos por la medicina alternativa también es, bueno, si la medicina alternativa me dicen, ya estás sana y ya no necesitas otra cosa, pero mientras para el seguro y para todo el sector de seguridad social yo estoy una enferma de cáncer, pues así aparezco, ¿no? Entonces aquí operan estas biopolíticas y estas biopolíticas en torno al cuerpo y a los cuerpos sanos y saludables, es decir, ¿quién legitima cuáles son los cuerpos sanos y cuáles son los cuerpos saludables? Pues es precisamente estos espacios biomédicos, ¿no? Y que se vive muy parecido con el tema de COVID, ¿no? Es decir, para yo ingresar a otro país tendré que tener cierta vacuna, ¿no? Y cierta lista de vacunas legitimadas por una asociación internacional, no cualquier vacuna, ¿no? También, entonces, me parece que es una nueva forma de un nuevo carnet, ¿no? Ya no nada más lleva su identificación, sino además todas sus enfermedades, ¿no? Entonces, creo que en esta relación de cuerpo género y espacio se vive intrínsecamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, puedo decir que desde el 2017 al 2021 me he encontrado y me he encontrado con otras mujeres que estamos en este espacio constante, ¿no? En este espacio y estos cuerpos para la enfermedad por un lado y en este espacio y en estos cuerpos para la salud por otro lado, ¿no? Y, bueno, también en este sentido me parece que es muy importante que consideremos que la salud y la enfermedad se vive de diferente manera en cada espacio y en cada época. y además también tener muy en cuenta que las transformaciones familiares y las transformaciones emocionales se van a ver muy muy trastocadas todo el tiempo con la enfermedad, ¿no? Es decir, en el plano social que es lo que hemos estado como explicando desde hace un momento, se viven toda esta serie de imaginarios que circulan, de mercados, de instituciones, si se cuenta o no con seguridad social, etcétera. Y en el marco de lo familiar, de lo colectivo inmediato, de lo local y de lo íntimo, pues vamos a ver que finalmente las transformaciones familiares son decisivas, ¿no? La reconfiguración de las relaciones intrafamiliares e intrapersonales son algo muy decisivo en la forma en la que vivimos la enfermedad, ¿no? Creo que es la primera y una de las más importantes tiene que ver con la posibilidad de permitirnos ser vulnerables, ¿no? Y creo que en ese sentido la familia con todas las connotaciones occidentales y críticas que le podamos hacer a esta estructura de organización social, la familia es la principal y la más inmediata red de apoyo, ¿no? Y eso implica, ¿qué implica esto de permitirnos ser vulnerables? Pues implica esto, ¿no? Implica dejarte al cuidado de otros también, ¿no? Permitirnos ser débiles, estar enfermos, no valernos por nosotras mismas y entonces entregarnos a la otra persona quien accede a los cuidados, ¿no? Y bueno, obviamente habrá sin el toque tan romántico también habrá que ver cómo se gestan este tema de los cuidados, ¿no? Y la familia, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver que los cuidados familiares en torno a un enfermo o a una enferma recaen siempre en las mujeres, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las implicaciones de ello y también las apuestas que hay respecto a otro tipo de cuidadores, ¿no? Y bueno, en este sentido también en un colectivo más amplio pues compartir las experiencias de forma colectiva, es decir, en tanto que yo sé que mi experiencia no es única, que la puedo vivir a través de las otras mujeres que también viven situaciones similares, pues me parece que es muy diferente la vivencia de la enfermedad y nos permite esto, cuestionar la extremada individualización, ¿no? O banalización de la enfermedad. Por otro lado, que es una de las apuestas y que ha sido de mis trincheras importantes, pues tiene que ver la academia, ¿no? Y la academia que también me permite anotarla para mí como un espacio o como un punto autorreferencial muy importante que tiene que ver que si bien la academia desde la que me he formado por supuesto, pues tiene que ver con una academia occidental, patriarcal y tradicional, ha implicado para mi vida poder explicarme, poder desenvolverme, poder sentir, criticar y denunciar ciertas condiciones que para mí han sido y son injustas, ¿no? en términos sociales. Entonces, me parece que este marco de referencia es muy importante puesto que es desde aquí, desde esta plataforma y desde muchas otras pero desde la academia que yo me permito adentrarme a eso, ¿no? Entonces, es así que a través de la escritura autobiográfica que por un lado tiene que ver con lo familiar, con lo íntimo que me pasa día a día y tiene que ver con los diarios de todos los días donde explico, donde narro, qué me pasó hoy, cómo me sentí hoy y por otro lado desde el ámbito académico, desde la autoetnografía, pues además de eso, cómo intentar analizar, cómo intentar explicar, cómo intentar encontrar correlaciones, pues la escritura autobiográfica y la autoetnográfica precisamente me parece que son el espacio ideal y son ese espacio tan importante que yo encuentro como fortaleza y como una estrategia de supervivencia que es escribirnos, ¿no? Y como Audrey Lorz lo decía escribir no es un lujo, sino es una necesidad y entonces me parece que escribirnos de forma poética, de forma en diario tradicional, escribirnos desde la antropología, desde la sociología, desde la biología, desde cualquier campo disciplinaria pero además desde cualquier ámbito de la vida, la escritura, el registrarnos, el narrarnos nos permite de alguna manera regresar a nosotras mismas, ¿no? Ya decía que esta autonografía nos permite como esta observación desde lejos, pero este escribirnos constantemente nos permite regresar a esta experiencia, ¿no? Es decir, no disociarnos de la experiencia de la enfermedad. Y bueno, también son espacios y han sido metodologías que las he vivido por un lado yo, pero que también las he puesto en práctica con otras mujeres que han accedido a ser colaboradoras en diversos trabajos y además que se han vuelto mi red de apoyo principal, lo que tiene que ver con compartir experiencias, compartir recetas, compartir tips, llorar juntas, ¿no? Reírnos juntas, celebrar la vida juntas y que esto ha sido toda esta serie de mapeo, ¿no? De mapeo de nuestras emociones, de mapeo de nuestras transformaciones corporales, también de darle un nuevo sentido a nuestras transformaciones corporales que creo que es algo muy importante para las mujeres, ¿no? Para las mujeres que hemos vivido estas cirugías drásticas o que hemos vivido cambios corporales de un día para otro, ¿no? Entonces, las autonografías permiten, por un lado, a mí me permiten vivirlo desde una experiencia muy diferente, la enfermedad agarrada desde lo académico, pero también cuestionando lo académico y agarrada desde muchas otras capitales, Como el capital emocional, el capital mental, el capital espiritual, ¿no? Y el capital colectivo, social, de compartir con otras mujeres en un espacio nuestras experiencias. Y entonces, también esto permite a estas mujeres con las que nos hemos encontrado, pues, llevar a cabo esos mismos procesos de reflexión, ¿no? A partir de poner fechas, a partir de poner espacios, a partir de hacer los mapas, de ponerle nombre, de ponerle adjetivo, descripción, pues, creo que nos lleva a una forma diferente, ¿no? De ver y de vivir la enfermedad. Y, bueno, esto a mí también me ha permitido, por supuesto, poder compartirles estas experiencias, pero además también seguir apostando a desde el plano analítico académico, pues, seguir viendo en clave de género y en clave de cuerpo cómo se vive la enfermedad, ¿no? Cómo finalmente parece y apuesto que la enfermedad femenina, la salud femenina, responde de diferente manera a las enfermedades que vivimos las mujeres, ¿no? Es decir, esa peculiaridad, sin caer en esencialismos, pero sí esa peculiaridad de prácticas, de discursos y de formas de cuidarnos en colectivo, que es una de las características que yo podría atribuir a la salud femenina, pues, tiene que ver con esto. Pero además, otra de las características y que creo que son bien compartidas con muchas de nosotras, es esta necesidad de historizarnos, de ver más allá, de ver más atrás, ¿qué pasó con mis ancestros? ¿Qué pasó con mi mamá, mis abuelas, mis tías, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, estas redes de colectivo no solamente se dividen con quienes compartimos en el mundo contemporáneo, sino estas redes de colectivo que se comparten con nuestras ancestralidades. Entonces, creo que eso es una de las formas más bonitas de poder adentrarnos en la enfermedad, ¿no? De ver la enfermedad finalmente como una oportunidad y un espacio en el cual podemos cuestionarnos todos esos imaginarios y además también sanarnos, ¿no? Ir hacia esta búsqueda de la sanación corporal, espiritual y mental. Bueno, pues, muchas gracias, Chaito, nos vemos. Chaito, ¿no? Gracias por ver el video.